Dusty y sus amigos regresan a la pantalla grande con Aviones 2, equipo de rescate. Nosotros tenemos una cobertura exclusiva desde Disney Toon Studios aquí en Los Ángeles, California, que nos contarán un poquito con los detrás de cámaras de esta película. Conversamos con el actor Eric Estrada que nos habla sobre su personaje. También otros chicos que hacen voz para alguno de los aviones nuevos que conocerán. Y como si fuera poco, conversamos con el director de la historia, el que hace los storyboards de toda la película, que nos enseña incluso a dibujar uno de estos aviones. No te pierdas esta cobertura aquí en Más que Cine.